¿Ustedes son los del video de la Villa Nueve de Julio diciendo que en 48 horas tiene que abandonar la gente que está usurpando ese lugar, según ustedes? ¿A usted qué le parece? Vecino de Villa Nueve de Julio, les informamos que por este 8 horas en la organización de Max, Ali, Alegre, Arias, Alecho, Tío, Número, Las Mobres, no abandono de la Villa Nueve de Julio y van a ser remoto a un asamblezudo por el sitio. A mí me parece... así la nota no la hacemos, campeón. ¿Está todo bien? No pasa nada. No pasa nada, pero la verdad... No pasa nada. Me hicieron dar vuelta 4 horas. ¿Sí? Calcular eso, estoy nervioso, estoy cansado. Ustedes están todos armados. La verdad que... Está tranquilo que no pasa nada. Está tranquilo que no pasa nada. Vivimos con estas cosas nosotros. ¿Cuál es el reclamo de ustedes? El reclamo de nosotros, ¿sabés qué pasa? Que... en la Villa están haciendo muchas cosas que no tienen que hacer, ¿viste? Y nosotros no creemos más eso para los vecinos. Están lastimando chicos todos los días, violando pibas, poniendo a bander menores, y eso nosotros no lo hacemos. Gente que está ahí, que se vaya. La gente que está ahí, que se vaya. ¿Qué gente? La gente que está en el narcotráfico, hay que se vaya. Que se vaya la gente del narcotráfico. Sí, queremos que se vaya. Después de que ustedes sacaron el video diciendo que en 48 horas, si no abandonaban el lugar, ustedes lo iban a tomar. ¿Hay un muerto y hay un herido? Hay un muerto y hay un herido. ¿Son ustedes? Somos nosotros. ¿Y hasta dónde van a llegar? Nosotros vamos a llegar hasta donde sea. Hasta donde sea. Si quieren salir bien, salen, y si no, bueno. Si no, que salgan por las malas. Vamos y hasta donde sea. Guerra, guerra. El armamento que usan es armamento de guerra. Este es un FAL, tiene una K-47 y una OE. Esto es el del cárter. Esto es todo el cárter. Tenemos cosas más grandes. Esto es todo el cárter. ¿Qué está pasando en el barrio hoy? Ahora, te digo la verdad, hay tanta gente que está armando ahí y no se puede vivir. Los vecinos, te digo la verdad, no se pueden vivir. violan pibitas, están haciendo paquear los pibitos de 13 años para abajo, los ponen de esquinero, los ponen de bolsero, montones de cosas, te chorean a los clientes, te lo sacan en bola. Chico, le vamos a borrar. A vos me robaste la bolsa. ¿Cómo me voy a robar? Dale, mirá. Te mando a este equipo. Corruchis. Dale, date, date, corre que te está dando la otra pesta. Dale. Se lo lastiman, todo adelante de los pibitos, adelante de la gente. Y una cosa de loco, ya nos amato. No queremos que estén más la gente ahí. Si quieren abandonar ellos, que abandonen. Y si no, bueno, que se tengan a la consecuencia. La consecuencia es lo que está viendo ustedes. La consecuencia es lo que está viendo ustedes y lo que está viendo todo el mundo. Acá, por lo menos, y a mí me intimida y te soy sincero, es primero pedirle que no levanten los fierros. Sí, tranquilo, muchachos. Tenés un FAL, tenés una UCI, una K-47. Sí. ¿No vas a poner un Disney adentro de la visa? Y a lo primero más vale que no. Si vos querés ganar algo, a lo primero tenés que pelearlo para que la gente pueda estar tranquila. ¿Está pelear por el territorio real, esa sangre y fuego con estas armas? Sí, más vale, por supuesto. Para eso la tenemos. Imagináte, si tenemos esto, imagina todo lo que podemos llegar a tener. Bueno, rara vez se puede ver al revés de la trama de lo que es la disputa de un barrio. Y nosotros en esta oportunidad lo pudimos ver. Se conoció primero la amenaza, después a Nahuel, que es quien hace la entrevista, lo tuvieron cuatro horas dando vueltas de una manera y con una impunidad que es difícil de entender. Y así llegamos a esto. Y uno puede decir, bueno, son una manga de payasos, literalmente, que están hablando de algo que inventan. No, había habido una muerte esa semana y es verdad que en esa villa estaban largando a la gente desnuda cuando la querían verduguear. O sea, todo lo que nos iban contando era fácilmente comprobable y nosotros lo pudimos comprobar. Por eso sabemos que esta gente es quien dice ser. Y las armas, por supuesto, no eran de utilería. Para poder tener la organización esta. O lo que vos decís de que la gente pide que vuelvan al barrio. Que obviamente estamos hablando de venta de droga. Sí. No tan solo de venta de droga, sino para que la gente esté tranquila. Porque en ese juego los pibes no pueden estar tranquilos. No estoy entendiendo esa parte. Es decir... Sí, más vale que vamos a ir a vender. Por supuesto que vamos a ir a vender. Cuando nosotros estamos mantenemos control en el barrio. Y el control lo vamos a tomar, sea como sea. Cuando hablás de control, ¿de qué es lo que llamás control? Control de que la gente pueda salir a tomar mate a la vereda, pueda estar comiendo un asadito, los chicos puedan estar jugando a la pelota, todo ese tipo de cosas. ¿Y para qué quieren tomar el control de la Villa Nueva de Julio, ustedes? Te digo la verdad, para que la gente... Pará, pará, pará. ¿Qué está hecho? A ver, a mí también... ¿Quieren tomar el control ustedes? ¿Eso no pasaría? Te digo la verdad, no. ¿Por qué? ¿Cómo lo manejarían ustedes? En el barrio lo único que se ve, nosotros tenemos el circuito donde está el tema de la venta de droga, que no llega a ningún vecino, a ninguno, no ve nadie. La gente va, compra droga y se va. No es que voy tomando marca uno adelante de los chicos, otros jalando adelante de la señora que toma mate, no, eso no. Son cosas que no van. ¿Eso que es por una cuestión de código, de qué? Cuestión de código de nosotros. ¿Puede existir este negocio sin que lo sepan autoridades... No. ¿Vos me decís que policías, jueces, fiscales, políticos, saben lo que hacen? Con toda la misma bolsa. ¿Cuánta plata deja esa becha? Deja lo suyo. ¿Da para repartir entre mucha gente? Cuando hablo de gente, yo no te la voy a caretear. Sí, te entiendo. Hablo de policías, jueces, fiscales, que vos me decís que participan del negocio. ¿Alcanza para todos? Solo. Si os iba a marcarlo, manejan la policía, los políticos, lo manejan todo eso. Siempre se han metido en todo esto. ¿Eh? Cuando, por ejemplo, porque esto es algo que todos sospechan, todo el mundo sospecha. Sospecha, nada. La resada. Pero no la podés ver. Entonces, yo me encuentro acá que estoy hablando, no estoy hablando con bolsero, un satélite, un pibito. No, nosotros somos de choque de guerra. No sé, choque de golpe. Para exprimir con cualquiera que se me dé. ¿Está todo bien? Todo bien, tranquilo. ¿Está todo bien? Sí. Chicos, la verdad que sí. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo. Se hace difícil. La verdad que no la estoy pasando bien. ¿Sí? Bueno, quedate tranquilo que no pasa nada. Quedate tranquilo. Vos ves que le está vendiendo merca a un pibito de ocho años. ¿Qué hace? Lo parto con un queso. ¿No? Nosotros no. Yo en el video vi que había gente uniformada, de policía, de policía. ¿Y usted qué sabe si nosotros no somos policía? ¿Y usted qué sabe si nosotros no somos policía? ¿Qué diferencia hay entre San Martín y Rosario, por ejemplo? Bueno, la verdad que ninguna. ¿Ninguna? Ninguna. ¿Oye que Rosario ya está en Buenos Aires? Hace mucho. ¿Hace mucho? Hace mucho. ¿Se puede parar con el narcotráfico en Argentina? La verdad, no. A ver, para hablar de estos temas no hay que hablar con generalidades. Por eso nosotros, cuando contamos lo poco que llegamos a saber, lo contamos con fundamento. Porque hablamos con las diferentes partes. Por supuesto, hablamos con los policías y los fiscales. pero también hablamos con los que están del otro lado, del lado de lo incorrecto. Por eso sabemos que el tema es complejo y sabemos que las soluciones fáciles y las culpas que se echan de manera cruzada a los políticos no van a llevar a ninguna parte.